Música Pasando la frontera el futuro es tuyo En el requiem de la vida soy yo quien construyo Hey yo, hey Solo en ti esta surgir La balanza de los tiempos declinada su existir En medio de un pulmón natural Sucesos vienen y van a lo mano El protagonismo no se busca más allá Yo ofrezco Música, cultura, intercambio de sonrisas Cambio sin ningún precio Eso es lo que pretendo cuando empuño el lapicero Vicionada de esas... Bueno los integrantes todos somos del municipio de La Estrella El grupo está formado hace aproximadamente 4 años Surge con la necesidad de unir varios grupos de rap y de baile Que hayan dentro del municipio Para formar un proyecto más ambicioso en el buen sentido de la palabra Para formar masa Bueno nosotros nos movemos en una cultura que se llama Hip Hop Esa cultura tiene varias esferas, varios pilares Desde la parte lírica, los raperos, los MCs Desde la parte de expresión corporal, los B-Boy Desde la parte pues ya de las artes, de la artística y los dibujos, los grafiteros Y desde la parte electrónica los DJs En lo que sobra, ahora en mí, ahora en ti Es tiempo de surgir paso a paso forjando principios y valores Habían unos proyectos individuales por decirlo así Donde los muchachos decidieron ser raperos Luego se fueron uniendo en tríos, en cuartetos Y empezaron a hacer un proyecto Y luego nos encontramos todos Pues gracias a Dios nos encontramos todos Y nos visionamos más allá de quedarnos ahí en tres y cuatro Y de sacar un solo demo Si no, entonces ya nos visionamos como un batallón Y de ahí surge pues el nombre de Batallón Cloaca, de multitud El baile se une al Batallón Cloaca En el mismo momento en que decidimos todos hacer la unión Y crear al grupo Queríamos ser un ejemplo y demostrarle a las personas Que hay otros tipos de movimientos En los cuales los jóvenes nos podemos dedicar Objetivo principal sobre pasar fronteras Hacer que esto se convierta en lo cotidiano para todo el mundo Ser con una sola voz que somos todos nosotros Transmitir lo que hacemos Que la gente se dé cuenta de que no somos solamente Vestimenta no apropiada para muchos Somos mucho más que eso Sobre pasar fronteras y llegar más allá De que la gente se dé cuenta de que sí existe una cultura Y que está dando un aporte positivo a la sociedad Pasando la frontera el futuro es tuyo En el requiem de la vida soy yo quien construyo Ello, hey Solo en ti está surgir La balanza de los tiempos declinar a subsistir A pesar de que es un municipio pequeño Carga con las problemáticas que cargan muchos de los municipios grandes Y entonces con lo que nosotros hacemos Desde el rap, desde el baile Estamos arrebatando en momentos La gente a otras cosas que no pueden ser tan sanas Como nosotros decíamos en algún momento Entre comillas le estamos arrebatando a la gente Los niños a las esquinas Entonces casi que podríamos decir Que el sentimiento del barrio El sentimiento del pueblo Nosotros cogemos, lo escribimos y lo plasmamos en una canción Todo lo que nosotros vemos Lo narramos tal y como es Sin censura pues Y eso es lo que más me gusta Poco a poco se fue convirtiendo en En el siglo de vida Entonces un hobby no Porque también se necesita de más ya dedicación Pues la sociedad siempre carga mucho Como un estigma más que todo en las mujeres Y tienden incluso a dudar de la sexualidad Porque es lo más común Pero pues no sé Por ejemplo en el grupo Casi no se ven esas diferencias Porque uno de los ideales es trabajar la igualdad Brillan lo alto sobre el hombro de la chica Estrella, tierra, bella, no más Guerra en ella Porque límites y somos malos amigas La igualdad y que buscarle Se empieza en familia unida Este estilo de vida nos cambió la vida a muchos Antes no teníamos muy buenas costumbres Es el caso mío Llevaba una vida pues, digámoslo así, delictiva No tenía muy buenas relaciones En el momento en que decidí dedicarme a esto Tengo una visión muy Muy diferente de la vida Ya todo tiene sentido Ya Ya tengo muchos propósitos Siente de las calles su aroma Camina a libertad Cuando el ruido no se asoma Pueblo Despierta, razona Solo que se reflexiona Oh, oh, gata a derivar Oh, oh, se puede lograr Siente de las calles su aroma Camina a libertad